la corte interamericana de derechos humanos ha utilizado diversos métodos de interpretación que han llevado a resultados coincidentes en el sentido de que el embrión no puede ser entendido como persona para efectos del inciso primero del artículo cuarto de la convención americana asimismo luego de un análisis de las bases científicas disponibles la corte concluyó que la concepción se inicia a cuando se une el óvulo y un espermatozoide b desde que se desarrolla el sistema nervioso c cuando el embrión se implante en el útero d cuando se desarrolla el cigoto respuesta alternativa c cuando el embrión se implanta en el útero fundamento la corte interamericana de derechos humanos en el caso artavia murillo y otros vaso costa rica ha señalado que la vida entendida en el sentido del inciso primero del artículo cuarto de la convención se inicia cuando el embrión se implanta en el útero EGACAL Escuela de Derecho